La verdad que nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de que la universidad en esta oportunidad se accede de esta 25ª edición de las Jornadas de la Provincia de Córdoba, las Jornadas Científicas de Biología, un evento que se realiza desde hace muchos años anualmente y que nuclea profesionales, estudiantes de toda la provincia abocados al estudio y a las investigaciones de las ciencias biológicas. Así que, bueno, unas disciplinas tan transversales a nuestras carreras y a otras que, por supuesto, también se ofrecen desde esta universidad en otras facultades como la Facultad de Aeronomía y Veterinaria. Así que muy contentos, muy expectantes de poder recibir y darles la bienvenida a profesionales, como digo, de la provincia de Córdoba y también de provincias vecinas porque, bueno, están invitados también representantes, referentes de otras sociedades de biología del país. Así que contentos y, bueno, esperando darles la bienvenida y que sea realmente dos jornadas de intenso trabajo y que aporten al crecimiento, a esa construcción del conocimiento en las ciencias biológicas. Y la posibilidad de recuperar la presencialidad en este tipo de espacios de intercambio y debate. Sí, eso es un aspecto fundamental. Justamente es algo que hoy podemos celebrar, retomarlo, porque, bueno, genera vínculos que, si bien en el año 2020 y en el 2021 se pudieron concretar de manera virtual, lo cual denota, por supuesto, ese compromiso con darle continuidad y fortalecer estos espacios, pero creo que la presencialidad aporta un plus de interacción muy importante. Así que, bueno, orgullosos también de eso, de que en este año pueda hacerse bajo esa modalidad nuevamente.